¿Qué pasaría si Capitana Carter fuese la primera vengadora? Acompáñame a descubrirlo en este resumen con spoilers. En junio de 1943, el ejército alemán avanza por Europa causando gran destrucción. Los ejércitos se unen para crear un supersoldado. Un joven delgaducho, Steve Rogers, se convierte en el supersoldado. Pero en otra realidad, cualquier decisión cambió el rumbo de la historia creando un supersoldado diferente. En la sala, el científico le pide a Carter que vea todo desde la cabina, pero ella decide quedarse allí. Eso lo cambia todo. Mientras explican el proceso, Carter nota la bomba, va a detenerla, pero la activan y hieren a Steve Rogers, así que necesitan a alguien rápido para darle el suero y el agente Carter se postula. Aunque le dicen a Stark que no lo haga, él no obedece y Carter entra en la máquina y empieza el proceso. Ahora, ella tiene el suero del supersoldado. Es más alta y fuerte, pero el coronel Flynn critica el que sea una mujer la supersoldado. Recuerden que es 1940. Mientras Carter entrena, Steve le habla a Peggy the Buck. En otra parte del mundo, Red Skull llega por el tercer acto. El ejército estadounidense lo sabe con el poder de esa gema del infinito. Y Carter junto con Stark quieren ir, pero el coronel Flynn no los deja. Sin embargo, no le obedecen y Stark le entrega a Peggy su traje y su escudo con la bandera británica, por supuesto, y ella va a pelear contra el ejército alemán. Recupera el tercer acto y lo lleva ante el capitán para demostrar que, aunque sea mujer, sí puede y le entrega el tercer acto a Stark. Rogers le dice a Peggy sobre la desaparición del pelotón de Buck y ella va a buscarla, con la condición de que le debe un baile el sábado por la tarde. Ella va a una fábrica donde tenían preso al pelotón, luchan contra el ejército, los encuentra y los libera. Ella pide refuerzos y llega a Steve Rogers en lo que parece ser un modelo del traje de Iron Man desarrollado por Stark Padre, llamado en esta realidad Hydra Stomper y se encarga de destruir tanques del ejército contrario y ahora los dos luchan juntos. Y Carter junto con Rogers y su traje van a luchar en la guerra prácticamente solos y aseguran victoria tras victoria en todos los campos, incluso en el aire, pero eso llama la atención del Führer y le piden a Red Skull que vaya por él. Él dice que su verdadero campeón vendrá de más allá de las estrellas y promete que Hydra se alzará de sus cenizas. Rogers y Peggy conversan, hablan de cómo el suero la empoderó y tiene más respeto y Rogers dice que sigue siendo un flacucho y Carter dice que no, que el traje no es nada sin el hombre y que él es su héroe y están a punto de besarse pero llega Stark con Buck y los interrumpe para ir a la misión del tren y buscar a Red Skull. Rogers entra en el tren pero es una trampa y explota el vagón donde lleva a Steve el cual cae de la montaña en la nieve y es recogido por el ejército alemán. Rogers lleva el tercer acto en el traje. Mientras Flynn se queja por la pérdida de dinero del traje, Carter recuerda a Steve y va a ver a Sola a quien arrestó anteriormente cuando se fue a combatir con el ejército alemán por primera vez, quien le confiesa todo el plan de Red Skull y le dice también el escondite y que desea destruir al mundo. Ella propone atacar el castillo donde se refugia y todo el equipo junto con Buck van a hallar. Ella llega, reduce a varios militares y le abre la puerta al equipo. Empieza una guerra, pero reducir a varios soldados no es problema para Carter. El equipo se divide mientras que dentro, Red Skull está a punto de experimentar con el tercer acto. Trayendo su campeón de Hydra, es un monstruo que no demora nada en volver añicos a Red Skull. El resto del equipo encuentra a Rogers encadenado quien pide que lo metan en el traje. Entra en él y un generador le da energía y sí, funciona. El va a por Peggy arriba junto con el monstruo. Stark intenta acabarlo buscando el botón de destruir pero no lo haya. En ese momento hace una referencia a Hedy Lamarr, una actriz inventora que fue la precursora del wifi. Steve llega en el traje para ayudarlos y pronto el resto del equipo. El monstruo ruge y debilita a la mayoría. Abren una especie de portal. Peggy lo empuja adentro, lo logra, pero el portal se cierra y ella no alcanza a salir, dejando a nuestro Steve sin su clase de baile. Peggy queda atrapada en el tercer acto y 70 años después Nick Fury, junto con Rick Barton, la libera. Luego de eso, el vigilante se despide. El vigilante es el narrador de la serie. Sígueme para más contenido de Marvel y aquí te dejo algunos videos que te pueden interesar. Mi nombre es Alejandro Solanz, nos vemos en el próximo resumen de What If.